Una sociedad mal informada, como todas y todos sabemos, es una sociedad fácilmente manipulable. Actualmente vemos que el periodismo, en muchas ocasiones, es una farsa, porque revestido de una falsa objetividad, en realidad es una profesión que lamentablemente demasiado a menudo está al servicio del poder y actúa en connivencia del poder. Vemos que hay una serie de prácticas que se están mitificando y que se están presentando como prácticas buenas, como por ejemplo la equidistancia. La equidistancia es eso que nos llevaría, por ejemplo, imaginemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial, a afirmar lo siguiente, un periodismo equidistante. El rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega y afirma que eso es pura propaganda. Fin. Los hechos no existen. Todos los periodistas hemos visto cómo se aparta a compañeros a petición de un político. Lo hemos visto. Cómo se castiga a reporteros por haber denunciado el asesinato de compañeros. Yo soy testigo directo del asesinato de José Couso en Bagdad. He declarado varias veces en la Audiencia Nacional como testigo. He visto cómo algunos compañeros han sido castigados por exigir investigación y justicia para José Couso y cómo han sido incluso despedidos. Hemos visto todos cómo se condena a hacer pasillos a quienes no muestran fidelidad inquebrantable hacia determinados ministros o hacia determinados políticos. Hemos visto cómo hay órdenes que llegan de arriba para dejar de cubrir asuntos que resultaban molestos. Hemos visto cómo ciertas empresas anunciantes son intocables. Hemos visto cómo se reciben amenazas de jefes de prensa. Yo misma he recibido amenazas de jefes de prensa. Hemos visto cómo integrantes de diversos gobiernos telefonean a diario a los jefes para influir, para marcar, para dictar o para amedrentar. Y hemos visto cómo, lamentablemente, demasiado a menudo eso funciona y los jefes de los medios de comunicación o de determinados medios de comunicación acceden. Y también hemos visto cómo denunciar determinadas realidades no suma puntos, resta. Resta puntos. ¿Denunciar a Podemos en muchas redacciones suma puntos? ¿Denunciar la corrupción y la connivencia del bipartidismo con determinadas realidades? Resta puntos. Y por eso, a día de hoy, la situación del periodismo es la que es. La presión ciudadana es algo fundamental. Estar bien informado es una militancia, porque exige mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y como ciudadanos, y ahora hablo aquí como ciudadana y no como periodista, tenemos que exigir a los medios de comunicación y a los periodistas información de calidad y castigar a los medios y a los periodistas que nos están vendiendo propaganda o basura o que están tergiversando de forma cotidiana la información o haciendo periodismo equidistante. Y la frase del maestro Kapuscinski. El deber del periodista es informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia. Cuando veáis a un periodista en la tele, preguntaros si está fomentando el odio o la arrogancia, si está ayudando a la humanidad o todo lo contrario. Gracias.